¡Hola, hola, Tamara! ¡Hola, hola, Cote! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Muy bien! ¡Qué bueno, Tami! Ya estamos de vuelta en este podcast que se llama... ¡El Club de Lectura de las Amigas! ¡Bien! ¡Uhú! Hemos regresado antes de lo que te lo esperabas, amiga. Hemos vuelto para ti con un nuevo episodio. ¡Volvimos a la Jane Austen! Así es. Estamos un poco pegás con esto, así que nos tocó un nuevo clásico en este podcast. Y es el turno de Emma, de Jane Austen. Exactamente. Así. Mucha gente no sabrá, a lo mejor, qué es Emma. Pero lo más probable es que sí lo sepan, porque tenemos una sorpresa casi al final del podcast. Tírate la papita, tírate la papita. Para enganchar a la gente que está recién conectándose. Tírate la papita. Todas las amigas, amiques y amigos que nos escuchan que vieron Clueless o Ni Idea en los noventas... ¡Está basado en Emma! ¡Chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Entonces, dentro de mi ignorancia eterna, yo no tenía idea de esto hasta que tú me lo contaste en unos capítulos atrás. Creo que fue en el primero de Jane Austen que lo hablamos. Sí, en el de Orgullo y Prejuicio. Sí, en el de Orgullo y Prejuicio. Donde me dijiste esto y yo quedé hecho que ¡ah! De nada para atrás, te dejé chascona. ¡Me dejaste chasconísima! ¡Chasconísima! Dije, no puede ser esto que... En serio, este hit noventero está impida de Emma y claro. Y ahora que me leí el libro, todo el rato tiene muchas coincidencias. Me calza todo el rato y lo vamos a ver más adelante en una sección. Exacto. Porque ahora tenemos secciones. Así es. Tenemos secciones porque queremos ser ordenadas en este año 2020 donde nada es ordenado. No, estamos tratando de darle estructura a nuestras vidas a través del podcast. Efectivamente. Oye, Tamara, le damos saluditos, saluditos. Ya, yo tengo los saluditos de YouTube y de Instagram. El primero es de Benegalás que dice Amé mucho este capítulo y eso que no soy fan de Luismi. Amé las secciones, cómo contaron el libro y cómo ordenaron el programa. Respecto al libro Luisito Rey, viejo cerdo, ¡Qué ser tan detestable! Nunca más voy a decir que Luismi es chupete de fierro, porque con esa vida puede ser lo que le dé la gana. Posdata, escuché el capítulo haciendo aseo. ¿Acaso un nivel de SOA? Sí, absolutamente nivel de SOA. Muy nivel de SOA. Y eso era lo que decía mi mamá de Luis Miguel Cote, que es chupete de fierro. Ah, esa era, el chupete de fierro. Esa era, el chupete de fierro. Que básicamente decía que es un buen pesado. Un buen pesado. Sí, un pesado. Natalia Reyes Escobar pone, Les cuento que en la espera del próximo capítulo de Emma, no esperes más, amiga Natalia está aquí, y por recomendación de Tammy, vi Becoming Jane, y creo que mi corazón jamás va a recuperarse. Ni las biografías en Wikipedia pudieron aplacar la pena. Solo quiero abrazar a Jane Austen y decirle que todo va a estar bien. Sí, vean Becoming Jane, que es una película de la Anne Hathaway, donde hace de Jane Austen y es horrible. Ay, quiero verla, quiero verla, quiero verla, la voy a ver. Creo que está en Netflix, si no la vi en Amazon Prime, pero está. Ya, bacán, la quiero ver. La quiero ver. Camila Yañez pone, Lo que más disfruté de este podcast fue el odio de Cote hacia Luisito Rey. Llego cerdo. Pero en mi mente pensaba todo el rato que era el youtuber Luisito Comunica. Un saludo a la amiga desde Madrid. Ya empezamos a salir de la cuarentena. Amnimo, gente, hay luz al final del túnel. Muchos saludos, Camila. Gracias, Camila, por ese mensaje. Acá lo estamos esperando. Y, puta, después de los anuncios del día de hoy, uno siente que cuesta mejorar porque se supo que hay 6.500 nuevos contagiados solo de 24 horas. Así que, nada, uno no ve la esperanza, pero hay que verla. Hay que verla. Así que aprovechamos para mandar un saludo a todas las amigas que o están contagiadas o algún familiar está contagiado. Sí, muchos besitos. Están trabajando en el servicio de salud también. Bien, muchos besitos. Con mucho liso form. Yep. ¿Tienes más saluditos, Tammy? Sí. Tamara Serna puso, las empecé a seguir desde Frankenstein y ya escuché todos los clásicos. Me gustaron sus secciones. Quedó más ordenado. Gracias por ser el rincón del bajo del siglo XXI. Y estaré atenta a Emma, que vi la última versión con Annie Taylor, pero me gustó más Clules y la Emma en los 90 con la Mimmy Paltrow. Ya, súper. La Tammy igual vio la Emma de los 90, igual vamos a hablar sobre Clules, la adaptación que se lanzó ahora este año 2020. Y también Tammy vio la Emma de Gwyneth Paltrow, así que también la vamos a meter ahí la cucharita. Exacto. Y el último saludo que tengo es de Pauli Molli, que dice, está buenísimo. Yo vi en función doble rotativa, fiebre de amor y ya nunca más. En el que le cortan la patita a Luis Miguel. Mi mamá nos llevó con unas primas a un cine en el centro porque no había muchos en ese tiempo. La ancianitud. Mi pierna, Dios mío. Mi pierna. ¿Está el listo, Tammy, o más? Hay más. Sí, lista. Ya. Oye, yo debo decir que me leí los comentarios que habían en el Instagram o en Facebook. O sea, perdón, en YouTube creo que fue. Y había muchas Zoas comentándonos, como que me encantó, que decían como, pucha, yo tengo 50, a lo mejor este podcast no está hecho para mí. Amicas, este podcast está hecho para todas. No importa la edad que tengas, bienvenida. Exacto. Y porque también somos unas señoras de corazón. Así que gracias a todos los que nos escuchan de todas las edades. Grandes, chicos, calilas, mojojojo. Todas, todas. Hombre, mujer. Todas, 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 todas. Oye, Tammy, yo tengo dos saluditos nomás. Uno desde Evox nos dice, la Constanza Rivera, debo reconocer que la serie fue un antes y un después. Un amigo hace un playlist en Spotify y obvio que la hizo, hizo la de Luismi, a la que me negué a escuchar. Vi la serie y me trajo tantos recuerdos con las canciones que me las sabía todas y ahora no paro de escucharlo y me sé todos sus éxitos en karaoke. Para los karaoke familiares. Amé el capítulo, son súper secas, narrando las aventuras y desventuras de las celebridades. Saludos desde Viña del Mar. Muchos besitos. Muchos besitos. Y también la loca del bosque nos comenta en Apple Podcast, dice, soy de las que escucha Luis Miguel desde pequeña porque mi hermana ponía el cassette en loop y lo amo. Fui a verlo en vivo y casi me morí. En mi casa todas somos team Luis Miguel. Nada de Chayanne. Nos cae mal un poco de hecho. Saludos a Mica. Yo no soy chayanista, pero jamás me podría caer mal Chayanne. Como que siento que es un weón tan bueno. ¿Viste la guerra real, Cote? Sí, la guerra real. Es como, weón es bueno y Chayanne. Como que no, aunque yo no soy chayanista, no podría decir que me cae mal. Sí, es verdad, es verdad. Pero pa' qué cachispo. La pelea es real, ¿viste? No hay invención. The struggle is real. The struggle is real. Oye, Tami, además de The struggle is real, también decir que antes de partir, así como lo mencionamos también en el podcast pasado, recordar que ya se abrió la convocatoria de los Premios Literarios 2020. Sí, en el capítulo anterior, y se los vamos a recordar, existen los Premios Literarios 2020, que a raíz de la cuarentena están siendo este año online. Sí, efectivamente, y es una súper buena oportunidad, por ejemplo, si es que a ti te gusta escribir y no te gusta que nadie más lea tus historias, ese es el momento como para salir al mundo, o a lo mejor si te gusta mucho el Wattpad y ahí es donde tú plasmas todo tu talento, o quizás si es que eres de las duditativas y no sabes si es que tienes talento, amica, pruébate y postúlate a una de las categorías de los Premios Literarios 2020, porque además los premios son en cachín, 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 así es. O sea, con un mínimo de una plana, una página de algún cuento, historia, algo que haya dentro de ti, puedes conseguir dinerito en esta cuarentena. Sí, bueno, si ganas, si ganas, claramente, si no, no es solo por por qué, para que no se malentiendan. Claro, hay muchas categorías de todas maneras donde pueden postular, y yo creo que hay dos súper interesantes, una que se llama las mejores obras literarias en la categoría inédita, que ahí es donde como que si es que tienen algo guardadito, es el minuto, o la categoría que se llama Roberto Bolaño, la escritura joven, porque de las jóvenes. Exacto. Si están interesados en postular, se tienen que meter a www.premiosliterarios.cultura.gov.cl Efectivamente, Tamara, muchas gracias por ese, Michelle, http slash slash punto punto. Bueno, ojo, que para postularse a estos premios, cada categoría tiene distintas bases, así que si quieren saber cuáles son, métanse al sitio que dijo Tamara, y ahí pueden verlas, pero ojo, que lo más importante es que tienen que tener el carníantía al día, así que, ojito con eso. Exactamente. Recuérdanos el sitio, Tammy, Tammy y Michelle. www.premiosliterarios.cultura.gov.cl slash slash punto punto, excelente, ya bacán, así que con ese, ese datito que les dejamos, es el minuto de comenzar nuestro podcast en sí. Hablemos de Emma. Hablemos de Emma, tiremos toda la carne a la parrilla. ¿Queréis decir al tiro tus apreciaciones o lo dejamos para el final? Yo creo que la que primero tiene que decir sus apreciaciones eres tú para comentarte lo que Jane Austen planeaba con Emma. Ya, 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 sí, me gusta que tú me eduques, edúcame dentro de mi ignorancia, ya. Yo claramente no había leído nunca Emma, este es el segundo libro de Jane Austen que me leo después de Orgullo y Prejuicio y debo decir que me costó más leérmelo que el otro. Ya, Como que siento que me pasa de que la presentación de personajes de Jane Austen me cuesta mucho, como que le agarro la onda cuando empieza a contar la historia en sí. Ya, como cuando ya empiezan los cagüines y el oh no señorita, no sé cuánto, yo no sabía que esto, ahí me agarra. Perfecto. Pero antes como la presentación de personajes como todo el inicio me cuesta, me cuesta partir. La presentación del mundo, como cachar que esto es la campiña inglés, que las casas tienen nombres, que no es el dueño de tal casa, eso te cuesta. Eso me cuesta, me cuesta partir como en el contexto inicial, pero ya después me agarra. Debo decir que la protagonista me cayó muy mal, me cargó Emma, me cargó Emma en sí, o sea, el libro no me cargó, pero sí me carga ella como persona, ¿Cachai? Como que encuentro que es una persona malcriada, bueno, es una cuica igual, damos el contexto como general, Emma es la historia, vamos a contarlo antes, te lo resumo, pero es una, de hecho, la película también parte como Emma, mujer, preciosa, muy, como, como clever, clever y rica, entonces como que, a mí me cayó pésimo, la encontré una insoportable, entonces se me hizo difícil como, tener que aguantarla un poco, ¿Cachai? Así que, Tamara, enséñame por qué Jane hizo esto. Ahora, decir eso sí que la bonita igual tenía como, cosas positivas, que las vamos a destacar más adelante cuando hablemos del personaje así. Ya, Emma es de 1815, y Jane Austen, para como resumirle su pensamiento sobre eso, dijo, voy a elegir una heroína que excepto a mí, no le va a gustar a nadie. Y lo logró. Lo logró. Lo logró. Esa es la oculia, literal. Tampoco te cargó, también te cargó. Es que, como yo ya sabía eso, yo voy a hacer el contexto de que, yo, chica, yo creo que muchos de nosotros, de la edad de nosotros, vio muy chicas despistados, o culoles, como le quieran decir. Sí. Y, al momento de yo enterarme de que, yo en esa época estaba como, yo era, pendeja insoportable, cuando me enteraba que las películas estaban basadas en el libro, necesitaba leer el libro. Perfecto. ¿Cachai? Y descubrí Emma, y después más encima descubrí que era, la misma escritura de Orgullo y Prejuicio, entonces fue como, weón, de cabeza. Y, claro, pues ya había cachado que es la weona, porque yo creo que la gran, y lo vamos a comentar más adelante, pero la gran diferencia que hay con Clules a lo que es Emma, es que el personaje de Cher es demasiado, demasiado adorable. Claro. Es pendeja Culiá también, pero es tan como carismática la actriz. Y tiene como cierta inocencia, creo yo. Exacto. No te cae tan mal. Entonces, al momento de leer el libro, fue como, Culiá. Sí. Así, todo el rato. Uy, la huevona, en serio, ¿por qué? Una desgraciada, egoísta. No, sí, me pasó mucho eso. Y si en Orgullo y Prejuicio hablábamos de la comunicación, acá si se calla a Emma, no hay ni un problema. Todo el rato, sí. Fue una buena para ser cahuines por la chucha, deja de estropear vida a Emma por la chucha. Toda la razón, Tami, la buena es una entrometida, eso es. Todo el rato. Es una entrometida. Y Martí que ella tiene la razón. Sí, sí, es una entrometida, todo el rato. Ya, Tamara, vamos, vamos entonces, después de este pincelar, vamos entonces con nuestras secciones. Exacto, vamos con la primera. Ya, la primera, que se llama ¿Qué tengo en mi mano? ¿No? Sí, pues así se llama. Ah, verdad, perdón. No, no, estamos acostumbrando a una de las secciones. Sí, verdad, perdón. No, y con esto, que se me apaga. Yo sé que con las chiquillas también nos pasa lo mismo, que cuando se escuchan de repente las cosas, se apagan los micrófonos. Ah, entonces te escuché distinto. Claro, entonces no escuché nada y dije, la callé. Las dificultades de grabar a distancia. A distancia. Día a día, intentando mejorar para que sigas consumiendo nuestro contenido. Exacto. Pero yo en particular me compré una caja muy bonita. Ya. Con las seis novelas completas de Jane Austen. Entonces ahí me venía este tema. Súper. ¿Tienes ilustrado o algo así? Nada, es un pocket, por así decirlo. Metinga que es del mismo tamaño que el tuyo. Ya. ¿Cachai? Que es lo que hablamos, porque tú tienes el cual. Yo tengo el Jane Austen de Emma de Austral, de esa editorial. Exacto. Que es la misma que yo subí como la foto de Frankenstein al feed de las amicas, esa. Que es tapadura y tiene 559 páginas, si no me equivoco. Y tiene unos pequeños dibujitos en la ilustración, que es como, o sea, como en la tapa, como los sombreros que usaban, como un sombrero de copa y estos sombreros que tenían las señoras en esa época, como con flores y la viscera hacia adelante. Que me tinga que son como canastas. Sí. ¿Tú nunca he visto esas canastas como con fruta? Sí, es como la textura de una canasta. De esas mismas. Yo creo que... El mío también es tapadura, entonces, y son poquetas, lo que yo le llamo, que son como súper buenos para hallarlo en la mano. Claro. A diferencia de los otros ilustrados que hemos leído, como Orgullo y Prejuicio, Sí. Que no son tan cómodos cuando están trayéndolos en la cartera. Sí, no, este en tamaño son súper buenos. Decir que de todas maneras son ediciones completas, al menos el mío es edición completa, el tú también. El mío también, sí. A mí me gusta mucho de esta edición en sí, de esta austral, que hay muchos títulos clásicos bajo esta editorial, es de que antes de tirarte como el libro en sí, te ponen un contexto del escritor. Y en esta ocasión, el contexto te lo da como la biografía, y como datos interesantes de la autora, te los da el traductor. ¿Cachai? Que te dice que va a tratar de hacer la weá lo más, como, fiel posible, ¿cachai? Y eso. Y el mío, a ver si es que dice, de qué año está. A ver, esta primera edición de esta fue de junio del 2018, lo imprimieron esto. Y no es de, 2017. Ya, perfecto. Octubre de 2017. Bueno, hay que aprovechar que yo creo que hay hartas editoriales últimamente que están sacando N clásicos. Sí, sí, y a muy buenos precios. O sea, ahí ya depende de cada uno, porque hay unos muy, muy baratos que son como con tapa blanda, y si te gustan las tapas duras, no son tan caros. O sea, no, para lo que es, en cierta medida, y que son súper buenas ediciones. ¿Qué tiene tu contraportada? Mi portada tiene flechas. Es azul y tiene flechas. Ya. Y en la contraportada dice, Emma cuenta la historia de una inteligente y laboriosa joven empeñada a nacer de Celestina de todas sus amistades. Cuando su institutriz, amiga y confidente decide contraer matrimonio, Emma Goodhouse se queda sola con sus sentimientos y se enfrenta al vacío de su existencia, así como a la penosa tarea de intentar que los demás lleven una vida tan perfecta como la suya. Todos sus trabajos de manipulación sentimental crean a su alrededor una telaraña de enredos malentendidos y confusiones que ponen a prueba la confianza en sí misma. Jane Austen es una maestra de dibujar emociones más profundas que las que aparecen superficialmente. Nos estimula a añadir lo que no está. Virginia Woolf. Mira. Pa' que cachí. Pa' que cachí. Yo solo quiero decir, ¡caguineta! Oye, pasó ese cupé y te dijo, ¡caguinera! Pasó todo primer plano y te dijo, ¡soy súper zapa! ¡La cagó, weón! ¡Hueona complicada! Sí. Amiga. Pero también quiero decir que te aburría. Sí, porque en esa época como se entretenía, mi niña, sin el Instagram, sin nada. Sin las redes sociales. Y ahí el mío dice, la portada ya te dije es naranja, tapa dura y tiene los sombreritos estampados en todos lados. Y la contraportada dice, ¡ah, querida mía! Me gustaría que no hicieses casamientos ni predigieses cosas, porque todo lo que dices llega a suceder. Te prometo, no hacer ninguno para mí misma, pero tengo que hacerlo, de veras, para otros. Es más divertido del mundo. Es un extracto de la conversación del papá de Emma con Emma. Del papá. Sí. Cuando le dice, hija, no estará mejor que deje de ser tan metiche. Pucha papito, es que tengo una misión en esta vida. Cerca, güinienta. Exacto. Igual recordarle a todos nuestros oyentes, a nuestras amigas y amigos, que si no quieren comprar el libro, lo pueden encontrar en digital en la biblioteca pública. Siempre lo estamos, todos los capítulos diciendo que pueden encontrar ahí los libros, porque de verdad, y tienen varios. Sí. No es solamente una sola edición. Y es cosa de meterse, lo hacé súper rápido. Yo lo hice, de hecho, porque quería verlo el otro día. Te metes, inscribes el carné, y te dicen básicamente como, ok, arriéndelo. Eso es todo. Exacto. A lo más puede ser que con algunos libros que son más pedidos, porque no tienen tantos, está ahí en una lista de espera, pero es una cosa muy, muy cortita. Sí, porque como que te los prestan. Exactamente. Es muy raro igual eso, que te los presten. Sí, es bacán. Así que eso, Tami, vámonos con la siguiente sesión. ¿Qué dice? ¿Quién está en este libro? Vamos a ir con el análisis de los personajes, entonces. Claro. ¿Cuál prueba de quinto básico? Vamos a hablar cuáles son los personajes principales y secundarios de esta obra literaria. Efectivamente. Nóndeme, tres personajes principales y dos secundarios. Profesora Tami ha hablado. Claro. Vamos a partir con la más obvia, que ya estábamos dándole un par de chispazos. Emma Woodhouse, que es la hija del señor Woodhouse, que es una chica que tiene 21 años, que es estupenda, inteligente, muy, muy rica, que vive en una casa gigante con su papá, quien es un hombre. Se llama Hartfield. Claro, se llama Hartfield esta casa, porque como decía Tamara, las casas en ese minuto tenían nombre. Si tienes mucho dinero, tu casa puede tener nombre. No vivo en Las Condes, vivo en Hartfield. Exacto. ¿Cachai? Y decir también que, bueno, ella vivía con su institutriz, así parte el libro también. Exacto. Y hace de casamentera, entonces se queda como con esta idea de que puede, como que le presentó a ella la persona con la que se casó, se le encanta esta idea de poder juntar parejas, de ser celestina. Exacto, ella tomó la decisión de que ella en realidad no necesita un matrimonio, no necesita casarse con nadie, porque al final lo que a las mujeres, que lo hemos conversado en otros libros como Ya dinero o el orgullo y prejuicio, a Emma por estatus y por dinero no necesita contraer matrimonio. Entonces siente que al final ella está súper bien en su casa, con su papá, entonces como no se va a casar, prefiere arreglarle la vida al resto, porque ese es el discurso que ella da. Claro, como que todo era un gran, pero ¿pa' qué? Pues como dice Tamara en esa época, o tú eras una mujer que se casaba con otra persona, como por asociación de dinero, ¿cachai? Como hacer crecer tu fortuna, o las mujeres eran institutrices, o eran mujeres más pobres. Exacto, como en el caso de la señorita Taylor. Claro, el asunto es que justo Emma tuvo suerte, porque el papá, que es el señor Woodhouse, es un viejo muy hipocondriaco, que bueno, la mamá de Emma falleció cuando ella era muy chica, entonces él es muy sobreprotector, entonces no fomenta el matrimonio de sus hijas, de hecho su otra hija, Isabela, se casó ya hace siete años, pero aún así es como, pobre Isabela que se casó, se podría haber quedado acá, como que tenía todo. Exacto, y con la persona que se casó Isabela, era uno de sus vecinos, ¿cachai? Eran como amigos porque son vecinos. Sí, son vecinos y tenían como mucha cercanía con el papá, como que el papá también era, además de ser hipocondriaco, era un tipo muy reacio a la vida social, como que tenía la vida social justa y necesaria, porque se podía resfriar, de hecho encontré que era muy distanciamiento social, como que le hubiese ido a vivir a la quarantena. Hay que seguir ese ejemplo. Sí, de hecho como que le gustaba tener fiestas donde ya, así es que iba gente a cenar a la casa, solo ocho, porque nueve ya era un problema. Exacto, y es como hueón cagado, vivía en una mansión con miles de habitaciones, tenías unas cuestiones gigantes, y solo ocho nomás mi niña, porque no mucho ruido. Mucha gente. Bueno, la cosa es, eso sería como un buen resumen, el punto está en que los vecinos, como más cercanos, son los de los de la familia Knightley, y el hermano del señor Knightley, porque aquí viene como lo que habla en la coteca, y al final es pajero, todos son señores, todos son señoritas, todos son señoras, y todos hablan por el apellido, entonces en este caso, el que era antes el señor Knightley, se casó con Isabela, que es la hermana de Emma, y el señor Knightley va muy seguido a la casa, pero me da mucha risa, porque como que va a leer, como que esas son las visitas. Es como para estar acostumbrado, como para tener una costumbre, es como para no estar solito, voy para allá. Voy para el mundo, siento que igual es como lo que hacemos cuando íbamos para tu casa, cote. Mira, mira la cote. Para no estar solita, para no estar solita, ya pues buena, buena onda. Buena onda. Buena onda. Él es George Knightley, ese es el hermano que tiene unos 37 años, tiene más o menos, y como que esa es la edad, como cercana a los treinta y tantos, ¿cachai? Y es un tipo que era viudo, ¿cierto, Sipo? Sí. Sí, era viudo, entonces ya como que no tenía muchas ambiciones de volver a casarse, porque yo era como, ya, ya pa' qué, si ya tengo dinero, tengo platita, estoy tranquilo, estoy tiqui-taca. Estoy tranquilo. Y el hermano del señor George Knightley se casó con la Isabela. Exacto. Que es la hermana de Emma, y tienen unos hijos, tienen como tres o cuatro hijos. Tres o cuatro hijos, porque a eso se dedicaba a ser la Isabela en todo este tiempo, a tener un guagua. Pero ellos no vivían ahí, vivían relativamente cerca, pero piensen que como no habían autos y se movían en carrozas, igual era una distancia, que era un culo, ¿cachai? Aunque fuese, aunque hubiese ya 15 millas, igual era un culo, porque todo es semilla. Porque dice, pésima para eso, no sé lo que es, pero serán dos campos. De hecho, ponte tú cuando, como parte el libro y te cuenta de que Emma, bueno, parte con un matrimonio el libro, que es el matrimonio de la señorita Taylor, que es la institutriz de Emma, que además era más que una institutriz, creo yo, porque como Emma no tenía una figura materna, creo que la asocia más como una figura materna y de amistad. Claro, pero la razón por la cual llega a la casa es porque era la institutriz, era la persona que el señor Woodhouse había contratado como para un poco controlar a Emma y educarla, y se transformó en alguien muy importante, porque después todo el libro está el señor Woodhouse así como, y no querrá volver a la casa a la señorita Taylor. De hecho, en el matrimonio, que cuando se casa con el señor Weston, que es otro, que, no, este era el viudo, este era el viudo, el señor Weston. Sí, pues el Weston era el vecino, el del otro lado, del otro campo. Sí, pero yo había dicho que el Knightley era el viudo, no, pues este es el viudo. No, Knightley nunca se ha casado. No, no, sí, por eso me confundí, es este, el señor Weston es el viudo, que él tuvo un hijo, de hecho, hace muchos años, pero en viudo, cuando ya tenía como dos años, entonces la familia de la señora se hizo cargo de la Bendy, entonces el weón se dedicó básicamente a construir su fortuna y a hueviar. Entonces, ya era un weón más viejo, entonces no le molestaba casarse con alguien que pudiese ser inferior a su rango, porque en esa época todo era como, es inferior a mí, entonces por eso él aceptó casarse con la señorita Taylor, que era una institutriz, por ende no tenía riquezas ni nada, básicamente por amor, porque ya era, tengo plata, ¿para qué? No necesito nada más. Exactamente, y eso también fue gracias a Emma, Emma fue quien los que los presentó, hizo de Celestina, entonces aquí empieza, como le resultó la primera vez, y ahí se terminó metiendo todo el rato, por cahuínera. Por cahuínera. Ellos ahí en el libro dicen, creo que vivían a una milla, y yo le pregunté, o milla y media, creo que, a ver cachemos, no era tanta distancia, a ver, una milla. No, porque al parecer caminan, como que siempre se van a ver caminando. Se van a ver caminando, es un kilómetro y medio, un kilómetro seiscientos, es una milla. Entonces, claro, no es nada, po. Y, claro, como contaba Tami también, el viejo hipocondriaco, todo el rato en el matrimonio, como que no estaba contento, era como pobre señorita Taylor. Si no necesitaba casarse. Si tenía todo acá, ¿para qué se iba a casar? Es como, weón, Emma tiene veintiún años, no necesita una institutriz. Pero él tampoco estaba dispuesto a casarse, pues si también ese es como el otro arreglo, que hubiera sido. ¿Cómo? Como que tú, en mi cabeza me ponía a pensar y decía, ya, si el señor Woodhouse estaba tan interesado en que la señora Taylor no se fuera, ¿por qué no se casó con ella? Ah, es que yo creo que no era un interés amoroso, yo creo que era más bien como un interés, yo creo que de hecho a la señora Taylor, este viejo la veía más como una hija. Sí, pues por eso, pero a eso voy, que está ahí como, weón, ella es una persona, si está enamorada, si quiere casar, déjala que se vaya. Es que claro, pues es obvio que en estos contextos de este tipo de libro, cueste ver un poco ese tipo de individualidades, sobre todo a las personas que tienen plata, que te las muestran como con plata, porque se creen dueños como de las personas, de hecho, Emma también tiende, a jugar un poco como al ajedrez, con esto de emparejar gente, porque son personas que como tienen plata, sienten con el derecho de poder hacerlo. Sí, pues así es como seguimos al siguiente personaje, que es Harriet Smith. ¿Qué es Harriet Smith? La Harriet es una niña, que viene como, hay como una especie de internado, por así decirlo, como un colegio de señoritas, pero es un colegio, que es como para las niñas, que o fueron como abandonadas, o tienen problemas como familiares, por así decirlo. O que las familias también las dejaban ahí. Exacto, porque al parecer, como las personas, es una cuestión muy extraña, porque las personas como de buena situación, en el caso de Emma, les llevan a una institución para que se eduquen en la casa, ellas no salen de su casa a estudiar. ¿Cachai? Claro. Y Emma como que la vio, y decidió que quería adoptarla, y que fuera su mejor, como su siguiente proyecto, que fuera su mejor amiga, ¿cachai? Y ella le iba a arreglar la vida. Claro, porque la buena de Emma, igual estaba aburrida, pues si piensa que antes tenía a la señorita Taylor, estaba todo el tiempo con ella, y ahora ya no tenía amiga, entonces fue como, necesito una mascota, básicamente. Básicamente, porque Harriet es de una posición social inferior a ella, ¿cachai? De hecho, como que hay una especie de misterio, como quién es el papá de Harriet, ¿cachai? Como de dónde ella proviene, y Emma decide que ella la va a ayudar a que sobresalga, ¿cachai? Y a que ella tenga un buen matrimonio. Porque eso está como súper misterioso, como que lo tiene guardado la escuela, ¿cachai? Como que no se revela quién es el papá. Entonces no se saben de dudosos orígenes, ¿cachai? Como que no se sabe qué tiene. Entonces siempre a la Harriet la miran en menos, porque no es como la Emma, que tiene títulos y tierra, hay muchas tierras. muchos caballos. Muchos caballos. Muchos caballos, sí. Muchos caballos. Muy importante. Y la Harriet también es de una personalidad como más bien introvertida, como una muy, muy sí, sí. Todo el rato le decía sí, sí a la Emma. Sí, es muy sí, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. La cosa es que la Harriet había pasado como un verano, al parecer, o había tenido una estadía en la casa de los Martin, ajá. Y el señor Martin, que es Robert Martin, tiene muchas hermanas. Sí. Y ellos le arriandan como las tierras, o le trabajan, por así decir, a los knights, ¿cachai? Como para que se empiecen a hacer como el árbol, como, no, 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 un árbol genial. Acá están todos ligados, porque piensan que es un pueblo tan chico, que están todos como con todas, todas, todas con todas. Entonces, si no están casados, son amigos, son vecinos, o se trabajan uno a otro. Claro. El asunto es que esta familia, la Martin, no era una, era una familia que no era pobre, pero que era una familia de granjeros. Entonces, eso para los ojos de Emma, era, no sé si una desgracia, pero eran inferiores, ¿cachai? Entonces, eran personas que ella sabía que existían, pero que básicamente no trataba con ellos, porque no eran de su mismo rango. Exacto. Entonces, Robert Martin, eh, da la impresión de que, si tienes, logró sacar sentimientos hacia Harriet durante esta estadía, y, eh, a Harriet también le gustaba mucho él, ¿cachai? Pero tenemos que pensar que es muy libro victoriano de Jane Austen, entonces era como, nos miramos, y como que me gustó, y él me miró a mí, pero no habla mucho, entonces como que, creo que le gustó. Como, manito. Ni siquiera, todavía ni siquiera hay manito. Ni siquiera manito. Exactamente, es como, o su hermana parece que me dijo, ¿qué? Yo creo que le gustó porque me volvieron a invitar. El asunto es de que, la Harriet, como ya se hizo amiga con la Emma, empezó a contarle todo esto, y la buena desgracia de la Emma es como, tú no te puedes juntar con esa gente, porque esa gente es inferior a ti. Exacto. Y la otra es así como, ok, si tú me lo dices, está bien. En ningún momento Harriet dice, bueno, no considero que no está bien lo que está diciendo. No, y él dice, ok, si tú lo dices, será así. Como, me gusta este weón, o verdad, me lo paso bien con esta gente. No, es como muy sí, sí, todo el tiempo. Exacto. Porque igual una persona que, que creo que, no sé si manipuladora, porque yo igual la encuentro Maynos en Tona la Harriet, pero, sí. Cachaba que igual ganaba juntándose con la Emma, Sí, pues todo el rato, como que, cachai, pero, pero igual yo creo que es por una cuestión de, yo, yo siento que es por una cuestión de soledad, como de, por fin voy a tener una amiga, cachai, como de, y esa, y como que la niña más popular, la, porque todos admiraban a Emma en el pueblo, cachai, Emma es la última chupada del mate. Claro, como la posibilidad de ser amiga de la huevona más bacán, era muy atractivo para ella por eso. Exactamente. Sí. Toda la razón. Entonces les pasa eso. Y después, nos encontramos con el señor Elton, que aquí entramos como, en lo que siempre hablamos de la iglesia, dentro de la, de las novelas de Jane Austen, porque los curas se pueden casar. Ajá. No sé a qué religión pertenecerán a estos curas que se casan, presbiterianos lo más probable, o, o alguna de esas, eh, anglicanos. Anglicanos, puede ser, bueno, recuerden que están en la campiña, en Inglaterra, y que, claro, los curas, el clérigo, en esa época tenía como un estatus bien alto, no era como inferior, así que siempre se acodiaba con la gente que tenía más lucas, por eso estaba siempre metido en este, en este, en este círculo. Y el señor Elton, que era el cura, eh, estaba ahí, estaba sin casarse, era un huevo relativamente joven, y, y que, la Emma le echó el ojo, se llama Philip Elton. Ah, es anglicano, es anglicano. Es anglicano, ¿viste? Sí. Es anglicano. La Emma le echó el ojo, porque dijo, ya, este huevo está soltero, es clérigo, puede todo el rato, ser una buena pareja para mi amiga Harriet Smith. Exacto. Y, claro, y después tenemos a las señoras, y a la señorita Bennett, o sea, Bates, perdón. Sí, porque te estáis pasando por otro libro. Sí, me dijo, tanto orgullo y profesión que fui a las Bennett. No, estas son las Bates. ¿Bates como Bates Motel? Sí, yo creo, a lo mejor son como las tatara tatarabuelas del psicópata psicosí. Exacto. Ya, la señora Bates y la señorita Bates. La señora Bates es una señora autogenaria, que está como a punto de estirar la chala, así como... Todo el rato, pero la hija la lleva para todos lados. Claro, que son una familia, las Bates, son más la señorita, que le dicen señorita, pero es una solterona igual, que cuida la mamá. Cuarentas. Claro, que son como también de un rasgo social menor, pero como el pueblo siento que era tan re chico, que igual las invitaban súper seguido como de compañía, más que nada. Sí, aparte son las que llevan el chisme, son las que en cuanto a la historia, son las personas que siempre saben como lo que está pasando. Claro. Pero no son malas personas, pues son chismosas, entonces andan con la copucha para todos lados. Claro, claro, efectivamente. Y además de eso, tienen una sobrina, que es presentada más en la mitad del libro, diría yo, que es la señorita Jane Fairfax. Claro. En este libro hay dos grandes, bueno, hay tres. ¿Quién es el papá de Harriet? Quien chucha Frank Churchill, porque lo nombran todo el rato, que es el hijo del señor Weston, y Jane Fairfax. Sí. Jane Fairfax es esta sobrina que la señorita Bates siempre anda contando como, y mi queridísima Jane andaba en no sé dónde, y es como una super heroína la huevona, como te la pintan, la huevona es la más linda, la más talentosa, es primorosa, es todo lo mejor de lo mejor. Claro, y Jane Fairfax no vive con estas señoras, porque, bueno, tampoco, ella es huérfana, pero porque sus papás fallecieron en la guerra, entonces un comandante que había tenido como muchos favores, con el papá de Jane, decidió adoptar, como llevarla bajo su alero, ¿cachai? Claro, no la adoptó legalmente, pero sí la cuida, tiene como la custodia. Claro, y esto, y esta familia la cuida siempre, la ha tratado siempre como una hija, pero ya llegó al punto donde la hija de la familia ya se casó, el otro hijo de la familia está como a punto de, de Shao Shao también, y ella, como no la adoptaron nunca, no tiene los mismos derechos como legales o de dinero, que podría heredar, por ejemplo, la hija de ellos, entonces le dicen como, ya hueoncita, tenés que empecé en irte a trabajar, y ahora a ser de Intitutris. Exactamente. Entonces le dieron unos meses antes como de, de que empezara como con esto de ser Intitutris, para que se fuera donde su familia. Exacto. Y ahí es cuando la Jane llega al pueblo, y ahí uno empieza a descubrir que a la Emma le cae como el poto, porque es una envidiosa. Sí, una envidiosa. Y hablemos un poquito de Frank Churchill también, antes de partir con él, te lo resumo. Frank Churchill lo que tiene es que, como decía Coté, es hijo del señor Watson. Watson. Que es el señor viudo con el que se casó la señorita Taylor. Exacto. Y el gran misterio que hay, como dice la Coté, es porque él se fue a vivir con sus tíos, y decidió adoptar el apellido de él. Claro. O sea, no, pues no es gran misterio, es porque como se le murió la señora al señor Weston. Es el misterio de él, quién es, cómo es físicamente, porque la Emma es como, te dan a entender durante todo el libro hasta que aparece, que sería como el único prospecto del cual la Emma podría estar como interesada. Efectivamente. Pero no lo conoce. No lo conoce, pero yo creo que está interesada la buena, no solo porque además el loco es muy rico, como que viene de una, como que la familia de los tíos tienen mucha, mucha plata, entonces como que ya, tendría mi mismo nivel, porque la buena siempre viene ando por los niveles. Pero además le encantaba la idea de, si es que se casaba con alguien, se casaba con el hijastro de su mejor amiga, que es la señora Taylor. Exactamente. Entonces, si había un prospecto, era ese el único prospecto que Emma tenía, porque ella de una u otra manera ya había decidido que no se iba a casar con nadie, que nadie era digno para ella. Exacto, porque ella, otra cosa, pues, mi niña. Obvio, otro nivel, pues. Así que ya, pues, esos son todos los personajes, Esos son todos los personajes. Sí, 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 sí. O sea, hay unos más chiquititos, pero son los más principales estos, así que ahora vamos a nuestra próxima sección. Vamos a decir, te lo resumo. Ya, contemos el libro, pues. Ya, Cote, tu resumen me hizo mucho reír, así que compártelo. Ya, bueno, Emma es la historia de una huevona malcriada, que tenía mucha plata, que estaba tan, tan aburrida, que decidió ser casamentera. Y armada puros cahuines, bueno, yo creo que ya un poco ya entendieron la lógica que veníamos contándole. Sí. Así que, vamos a ir contando, yo creo que los capítulos más interesantes del libro. Como les decíamos, el libro comienza con el matrimonio de la señorita Taylor, con este caballero, el señor Weston. Sí. Y, hay mucho lamento por parte del papá de Jane Austen. Demas. Demas, se me están confundiendo los personajes. Sí, pero pasa lo mismo. Y eso, y empieza ahí como, se encuentra a su amiga Harriet, la quiere, y dice como, ya, buena onda, voy a encontrar a Harriet una persona para que se case, porque ella es una persona muy buena onda, porque la buena es el tiro, así es como, te conocí. Inmediato. Ya, la quiero, quiero que se case con, con el Elton. Elton John? No. Quiero que se case con Elton. Exacto. Ahí comienzan como, a coquetear con Elton, pero como todo entre los tres, ¿cachai? Y como, y los coqueteos muy de esta época, es como, un día estaban, por ejemplo, en la casa de la señorita Woodhouse, y llega Elton, y les dice como, oh, no sabía que tú pintabas, le dice a la Emma, y la Emma es como, sí, yo pintaba, pero, pero en verdad, siempre tengo solo dibujos de mi familia, entonces no tengo mucha práctica. Quizás podría practicar ahora. Y le dice, sí, le dice Elton, podría dibujar, a la exquisita, como, deliciosa amiga que tiene usted aquí, a la señorita Smith. Bota los hueones. ¿Cachai? Y la empieza a pintar, y están dos días como con el proyecto, y el hueón así como, enamorado de la pintura, y la Emma todo el rato es como, ya, este hueón está enamorado de la, de la, de la Harriet. Sí, quien podría estar dos días, como, así embalado, y de hecho se embaló tanto, que se fue a Londres, a enmarcar el cuadro, para tenerlo en su casa. Exactamente. Entonces era como, ya, amiga, estamos, estamos listas. Estamos tiki-taka con el gancho que te hice. Acá el primer problema que se, que se presenta, y se demuestra lo que, lo que es ella, es que, Robert Martin no solamente, eh, estaba como detrás de ella, a través de estos rumores, como mi hermana, la hermana del señor Martin me dijo, sino que Robert Martin, le pidió matrimonio. Sí. A la Harriet. Le pidió matrimonio a la Harriet, eh, vía carta. Exacto. Y obviamente lo primero que hace la Harriet es compartir estas maravillosas noticias, porque ella estaba muy contenta y entusiasmada. Y la Emma le dice como, no podía, amiga, o sea, no, ese hueón no es para ti, está por debajo de ti, tú tenés que estar más arriba, no, dile que no. ¿Cachai? Es como, bueno, justo estamos haciendo todo este gancho con el Elton, porque pasa como simultáneo, como, ¿de verdad tú querías hacer esto? Como, no sé. Es cierto, nuestro esfuerzo a la basura. Claro. Todo esto con un lenguaje, todo esto con un lenguaje como, oh, querida amiga, ¿estás segura de la decisión que estás tomando? Ya que deberías rechazarlo con tus propias palabras. Yo no puedo tomar la pluma y redactar el texto por ti. Sí, bueno, es así. Entonces, bueno, yo creo que me insulten en, en victoriano antiguo. Papanatas. Papanatas. Patrañas. Patrañas. Ya, entonces, el problema se genera porque la Harriet rechaza al señor Martin, pero lo que la Emma no sabía es de que el señor Martin estaba como empujado un poquito por el señor Knightley. Porque el señor Knightley encontraba que la Harriet era una buena persona, pero que no era muy buena junta para la Emma, porque igual la Emma la tomaba, como que él miraba las intenciones de la Emma y decía, esta hueona la está tomando como si fuese una mascotita, no va a aprender nada de ella, se va a llegar estancada, como que no es una buena junta, entonces trató como de separarlas, por así decirlo, incentivando. Así es, no se casara. Claro, y son dos personas que supuestamente eran del mismo nivel, ¿cachai? Sí, sí. Y más encima igual él consigue, porque Knightley conoce a Martin, entonces lo encuentra un buen hombre, siente que Harriet va a ser feliz con él, ¿cachai? Sí, como que de hecho era un muy buen, como una buena visión, porque la Emma veía como, lamentable, esto lo estamos diciendo como por la época, como que veía que la Harriet tenía más nivel del que tenía, supuestamente, entonces que el señor Martin no era lo suficiente para ella, pero Knightley planteaba al revés, ¿cachai? De que la Harriet era la que era inferior, supuestamente, a este señor Martin, porque tenía donde trabajar, tenía una casa propia, entonces era como amiga, date cuenta. Sí. Pero bueno, la Harriet no se dio cuenta, y aquí viene donde van a una, ¿era una cena o era un baile donde fueron? Van a una cena donde estamos avanzando súper resumido, chiquilla. Y se resumen. Recuerden que esta época, en los 1800s victorianos, la gente caía enferma como mosca, entonces la bona de la Harriet se enfermó un día, súper grave, y las invitaron a una cena donde la señorita Taylor, que ahora se llama señora Weston, donde los Weston, entonces, lamentablemente, la Harriet no pudo ir porque estaba enferma. Sí. Y la Emma fue igual, pero estaba muy sorprendida porque Elton, a la que ella pensaba que estaba como full enamorada de la Harriet, iba a ir. O sea, como que no iba a ir porque no iba a ir la Harriet. ¿Aló? Sí, pero dale, sigue. Lo que pasa es que, claro, eso es lo que estaba pasando, entonces decide la Emma, ¿cachai? Ir y hacerle como una especie de gancho, porque como no va a ir Harriet, ¿cachai? Necesitan tratar de sacar lo mejor para que, al final, Elton le pida matrimonio a su amiga, las cosas en ese momento, él tenía que pedir matrimonio. La cosa es que van a esta cena, y les pasa de que le bajan la hipocondrancia al señor Woodhouse, y se van. De la nada. Lo que pasó, no, no, sino fue de la nada. Fue porque era cerca de la Navidad, y estaba... Se puso a nevar. Se puso a nevar. Entonces, fueron tarde, fueron como tipo siete de la tarde, cuando fueron a la cena, y la Isabela estaba justo con su marido, que ya encontré el nombre. A mí ya llegaba la Isabela, tení toda la razón. La Isabela con los hijos, eran cinco hijos, y se llama John Knightley, el hijo. Y de hecho, me cargaba porque le decían, señora John Knightley, en el libro, le dicen como, señora John Knightley, y es como, no, se llama Isabela, pero bueno. La señora John Knightley. Entonces, fueron solamente ellos, más, bueno, la Emma, el otro señor Knightley, y era ese grupo reducido, pero como se pone a nevar, y están los hijos de la otra, de esta pareja, en la otra casa, se ponen nerviosos, y decían irse, y también por el hipocondriaco de este caballero, porque cuentan la anécdota, de que una vez, alguien había ido a la casa de otra persona, y se había puesto a nevar, y se había quedado cinco días atascado, porque no podían salir con los carruajes. Y esa abuela volvió loco, es como, no puedo estar cinco días fuera de mi casa, chao, me devuelvo. Y los niños están en la otra casa, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, en dos segundos, la cena se suspendió, y se empezaron a ir entre todos, ¿cachai? Y en los carruajes, cabía cierta cantidad de personas, y era como, al final, como iban saliendo, eran como una especie de taxis. Sí. ¿Sí o no? Como que me da esa impresión. Sí. La cosa es que, se empiezan a ir todos, y la Emma quedó como sola, ¿cachai? Sí. Y a la Emma le tocó irse con el señor Elton. Ajá. Entonces ella iba a aprovechar este momento como para un poco hacerle gancho a la Harriet, como para tratar de sacarle un poco de información al señor Elton, ¿cachai? Para tratar de hacer todo el enganche para que todo esto resultara. Y sorpresa, sorpresa, el señor Elton se le declara a la Emma. Se le declara a la Emma porque está, además, un poco pasadito de copa, Entonces le dice, le dice, ¿por qué voy a estar pendiente de la Harriet si la Harriet es inferior a mí? Y es como, y ahí la Emma es puta, la weá, y le dice ya, pero igual, decir que igual en ese sentido es buena amiga porque igual le fue como un poco ajén el poto, como en el sentido de, weón, no podí ser así. Pese a que ella es así, no podí ser así con mi amiga. Sí, todo el rato es como, ¿cómo que es inferior que te creí? Como que así. Exacto. Pero más que echarle la foca, creo que también ella le enrostraba situaciones donde le decía como, ya, pero fuiste a enmarcar el cuadro a Londres, ¿cómo que eso no es que te guste la mina? Y tenía ahí su cuadro en la casa, y el loco era como, ya, pero eso lo hice por ti, porque tú hiciste el cuadro, no porque salía ella. Exacto, exactamente. Así que eso, pero ella claramente le pide matrimonio a Elton y ella lo rechaza porque es como, no estoy ni ahí, chao, adiós. Chao. y ahora le toca a la Emma la difícil situación de ir a confesarle lo que pasó a la Harriet. Sí, oye, me salté una parte que creo que es importante. ¿Cuál? Cuando Emma, bueno, cuando, perdón, cuando la Harriet rechaza a Robert Martin, hay una pelea que nos saltamos que es súper importante, que es el señor Knightley con Emma. Sí, lo que pasa es que obviamente el señor, me imagino yo que el señor Martin le avisó al señor Knightley, pero el señor Knightley le fue a parar los carros a la Emma, ¿cachai? Y ahí le explica todo lo que la Cote dijo con anterioridad. Claro. Porque la única persona que es capaz de poner a la Emma en su lugar es el señor Knightley. Sí, porque le dijo, weón, desubicada, te metiste acá, como que ahí pelearon, ¿cachai? Exacto. Ya, y ahora sí, retomamos entonces con Elton y el señor Elton como que esto le causó tanta sorpresa, como todo este cagüín que se había armado que se decidió, que se fue, se fue como cinco semanas a otro lado. Y ahora cuenta tú lo de cuando la Jane, cuando, perdón, ¿por qué el dios Jane todo el rato? ¿Por qué la, cómo fue que la Harriet le supo todo? Emma le decidió ir a conversar con ella y a comentarle, ¿cachai? Que efectivamente lo que había pasado para que no hubiera malo entendido y siento que igual la Harriet lo tomó de buena manera, como que ahí noté que la buena no le interesaba para Nahel Elton. No po. Como que era muy, ah, puta que lata, como, como que sentí que fue como, uy, que me dolió porque a todos les dolerían que la rechacen, pero no fue como tan terrible, ¿cachai? Como lo que pasa después, pero no fue tan terrible. Sí, pero aún así la, la Emma como que todo el rato es como pobre Harriet, pobre Harriet, como heredado de su madre. Todo el rato, todo, todo el rato. Y la guinda a la torta de esa situación es cuando vuelve el señor Elton y vuelve casado. Vuelve casado con un nuevo personaje que no se los comentamos en el, que en estar este libro porque había que esperar para ahora, que es la señora Augusta Elton. Hola, weón, que yo encuentro que es uno de los mejores personajes. Augusta Elton es una weona insoportable, pero me encantó. Mira, es pesada, pero me cae mejor que Emma. Sí, porque es pesada de las insidiosas, es pesada de las como a la yubular, pero hablan tan bonito que es como tenés que ser muy inteligente para poder responderle a la weona. ¿Echai? Sí, Augusta Elton viene como con toda esta onda de soy la señora del clérigo ahora, así que me tienen todos que respetar, cabrito. Básicamente. Y oye, y yo tengo mucha plata y vengo como con mucha joya y con mucha hermosura y tengo mucho estatus y todos me tienen que rendir honores, básicamente. Exacto. Entonces, también en ese momento aparece Jane Fairfax. Llega desde su exilio, por así decirlo, y es efectivamente todo lo que la tía prometió y más. Pero es una weona también muy humilde, ¿cachai? Como que siento que es muy piola, pero la weona es increíble toqueando piano, es hermosa, ¿cachai? Es súper dulce, es súper amable y en cinco segundos ya tiene en el bolsillo a medio pueblo. Menos a Emma, que es una weona envidiosa, porque la revienta. Que no puede aguantar que haya alguien más talentoso que ella. Más talentosa que ella. Entonces, le carga eso, como que de verdad es como, y tienen la misma edad, entonces todo el pueblo siempre espera de que ella con Jane Fairfax, de hecho, las señoras, perdón, la señora Bates, todo el rato como que motiva a Emma de que sea amiga de Jane, y como que le cuentan cosas para que sean amigas. Todo el rato, todo el rato. Porque es como la weá más natural, pero la verdad como la Emma no está ni ahí, trata como de, como que se va y se espanta, como que la omite. Todo el rato, la deja sola todo el rato, como que tratan de conversar, y la buena se da media vuelta y se va. La omite, sí, es como, bye. Exacto. Entonces, como dentro de todo esto de que van a ciertos, van a ciertos bailes, van a ciertos lugares, van a ciertas cosas, aparece el baile. Y antes del baile aparece el señor Frank Churchill. Eso, ahora la señora Weston, porque se había casado con el papá, entonces le escribía muy bien, entonces todos estaban como muy expectantes y era como, va a venir ahora. No, no pudo venir porque su tía está mal de salud. Va a venir ahora. No sé qué, bla, bla, bla. Y de repente, llegó. Exacto. Entonces hicieron un baile en sonar. Entonces, nada, pues la Emma lo vio y era todo lo que esperaba y más. Y más. Y tuvieron muy buena onda, como que efectivamente se gustaron y conversaban, ¿cachai? y todo eso. Y aquí en el baile ocurre una cosa que es que el señor Weston creo que estaba bailando con la señorita Elton, con la señora Elton, y dejaron solo al señor Elton y la señora Taylor le pide que baile con Harriet. Y el huevo la dejó botar. Como que dijo, no, no puedo bailar, yo no sé bailar, yo no sé cómo se hace eso. Que huevan, esa es una hueva terrible que te hagan en un baile y ahí el señor Knightley se ofrece a bailar con Harriet. Claro, y el señor Knightley es un huevón que no estaba ni ahí con bailar, pero como que vio esta situación de humillación y dijo, no, pobrecita la Harriet y la fue a agarrar y así la Harriet encantaba, ¿cachai? Y bailaron y todo y además que, bueno, este baile, como decía Tamara, efectivamente estaba en honor a Frank Churchill que había ido y vuelto, como que esta es la segunda vez que venía y él en su primera vez había tratado de montar este baile porque el pueblo de donde él venía estaban muy acostumbrados a los bailes, pero en este pueblo no, eran como más acostumbrados como las cenas nomás. Exacto. Se montaron este baile y también la Emma como que fue capaz de mirar como el señor Knightley sacó como a la Harriet de esta situación, ¿cachai? Como tan vergonzosa y también dijo como, oh, mira a este loco, buena onda. Como que lo empezó a mirar con otros ojitos. Claro. Y también al final como que fue como, ya bailemos, bailemos y total no somos hermanos. Hay como una frase así. Todo el rato me da mucha risa, wea, todo el rato diciendo nosotros no somos hermanos, no somos hermanos. Como ya no vemos. Pueden pasar cosas. Nos vemos súper seguido, quizás nos conocemos más de la cuenta, pero no somos hermanos, así que no hay problema. Esto no es incesto, esto puede ser. Así que ahí se ponen a bailar, ¿cachai? Y ahí en la película empiezan las manitos. Manitos. Sí, las manitos que son muy importantes en toda la historia de Jane Austen. Y empieza con el baile que siento que es muy a chevaí a los bailes de esta época. Las coreografías, sí. Sí, porque ¿cómo sabían qué baile tocaba? ¿Cachai? Como, ya, esta canción tiene tal baile, pero ¿cómo se ponían de acuerdo? De nuevo, vuelvo a lo mismo que planteábamos en el libro de Orgullo y Prejuicio. ¿Era acaso Rancagua? ¿Cómo se sabía la coreografía? Exactamente, te pasaba en el playlist antes. Oigan, escúchenlo en Spotify, acá en YouTube está la coreografía. Sigan el tutorial en YouTube para que lo puedan seguir. ¿Cachai? Es como, oye, nos juntamos a las nueve de la mañana, hacemos el zumba y ahí lo practicamos, lo ponemos en práctica en la noche, no sé. Así como atrás en el campo, la Eva aprestando la casa, corriendo los muebles. Bueno, la cosa es que aquí viene como lo más importante de todo, que es que todos querían que Frank Churchill se metiera con Eva. Y a Emma le empezó a hacer ojitos lo que era Nightly. Porque la segunda venía del Churchill, la Emma se dio cuenta que no le gustaba tanto, que era como, ya, buena onda, porque además encontraba de que el loco igual era vanidoso, entonces como que no lo encontró tan buen partido después de todo. Exacto. Y Emma entendió de que a, ¿cómo se llama esto? A Harriet le gustaba Frank Churchill, ¿está ahí? Como que ella pensó que en algún momento, entonces era como, ok, voy a hacer que Harriet se meta con Frank Churchill y yo voy a tratar de hacer los ojitos a Nightly. ¿Está ahí? Así vamos a terminar todos bien. Y esto porque llegó la delincuencia al barrio. Exacto. Llegó la delincuencia, entonces venía la Harriet con otra amiga paseando por uno de los campos, recuerden que no habían calles como iluminadas, sino que eran caminos de tierra y de repente llegaron unos gitanos a pedirles plata. Sí, y la otra no tenían. Y como toma un chelín y la amiga se escapó y dejó a la Harriet sola, porque como del día siguiente del baile venía como con los tobillos cansados y es como ¡ay, la buena pajera! Entonces no pudo escaparse. Entonces los gitanos como que empezaron a, igual, terrible estereotipo, los gitanos lo atacaron. Estaban atacando a la Harriet y justo llegó Frank Churchill que la salvó, ¿cachai? Sí, exactamente. Entonces, ese encuentro hace que a la EMA diga ¡ah, ok! Puede ser que y voy a hacer que esto se junte. Claro. El punto está en que misteriosamente a la Jane Fairfax le llegó un piano, que en realidad no es un piano, es como una citrola, no sé, es un piano más chico, como un Casio. Le regalaron un Casio y todos querían saber. Piano fuerte, se llama. Un piano fuerte. Querían saber quién le había regalado. Porque había llegado siendo emitente. Exactamente. La cosa es que EMA fue a hablar con la señora Taylor, en realidad con la señora Weston, señorita Taylor, señora Weston, como para decirle esta situación de que ella ya no iba, ya no quería casarse con Frank, pero quería que Harriet se casara con Frank y aquí viene la gran, la gran, la revelación. El gran misterio de todo esto. Que al final, porque bueno, hubo mucha especulación sobre quién regaló el piano, primero se decía que había sido el papá de la Jane, o sea, el papá falso de la Jane Fairfax, después se pensó que incluso que había sido el señor Knightley, porque también como que era como, oye, parece que tienen onda. Exacto. También, ¿cómo se llama el comerciante de la Cox? Creo que se llaman. Cox, sí, la pilló Cox. Eran como unos comerciantes que eran también como de un nivel inferior a ellos, pero habían hecho igual una fiesta y había ido igual. ¿Cachai? Exactamente. Entonces siempre estaba como esa, ¿quién habrá sido? Ya, pues el asunto es que acá se revela que la persona que le había regalado el piano forte había sido nada más ni nada menos ¿quién? Frank Churchill. Chan, 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 chan. ¿Por qué? Porque el Frank Churchill y la Fairfax se conocían de antes. Y estaban, no solamente habían tenido un romance, sino que estaban comprometidos en secreto. Chan, 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 y ahora se habían arrancado para ir a casarse. Efectivamente, así que ahí quedó, ahí quedó la, ahí quedó la Eva con todos sus planes, ahí quedó la Harriet, quedaron todas impactadas. Chascona, 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 chascona. Y la razón por la cual esto había sido en secreto es porque la familia de Churchill, estos tíos, que lo habían adoptado, lo habían adoptado, la única, él estaba obligado a casarse con alguien de su mismo estado social si no lo iban a desheredar. Y la tía se murió. Y al momento de la tía morirse, Frank partió corriendo a firmar todos los papeles y a casarse con la Jane porque así van a poder ser felices para siempre y multimillonarios. Claro, por eso mismo también tenía como la Jane Fairfax esta como, no sé si lejanía, pero como, sí, lejanía un poco con la Emma porque ella ya estaba en una relación con el weón que esta loca se estaba joteando, entonces uno entiende todo. Uno entiende todo. Ahora todo calcen todas las fichas. Claro. La cosa es que cuando la Emma se entera de esto va a buscar a la Harriet para de nuevo darle y hace que el weón que le gusta está con otra mina. Claro. Y sorpresa, a la Harriet no le gustaban al señor Frank. Le gustaba. Oye, a mí me gusta al señor Naili. ¿Entendiste mal, weona? Y la otra, ¿qué? Weón, y empieza a contarle como todos los maravillosos momentos que pasaron juntos. Cuando bailó, cuando nadie quería bailar con ella y él la sacó a bailar. Cuando después de que la, de como, de que la habían atacado a los gitanos, el otro la fue a ver. De que siempre preguntaba por ella, ¿cachai? Y entonces era el mejor hombre de la vida. Y la Emma así como, conche tu madre, ¿cómo le digo a esta huevona que me gusta a mí? El asunto es que aquí de nuevo estamos con uno de los temas de los libros de Jane Austen, que es el problema de comunicación. Porque ellas supuestamente eran mejores amigas y la, Harriet le dijo esta loca, encontré a alguien que me gusta, pero nunca le dijo quién. Y la otra no le preguntó, la otra asumió nomás. Entonces es como, amiga, ¿quién te gusta? Me gusta este. Fantástico. Listo. Ese te da raíz el problema. Exacto. Bueno, la cosa es que ya llegando como al final de todo esto, Harriet se enoja con, con, con Emma, porque le quitó el mundo. Claro, es como, weona, vos lo querís pa' ti. Tú todo lo querís pa' ti. Yo dejé al señor Martin por ti y ahora me voy a quedar sola. Entonces la Emma decide como ir a hablar con el señor Knight Lee de una otra manera para decirle esto. Porque en realidad nada más que ella ir a hablar con él, él vino a hablar con ella y a decirle como, weona, me pasa esto contigo. Yo le amo incandescentemente. Claro. Y lo otro, no, esto no puede ser porque mi mejor amiga está enamorada de ti y entonces yo no me puedo casar contigo. Ahora que, igual es una amiga. Yo creo que esa es una de las pocas huevas decentes que empieza a hacer la Emma, ¿cachai? Que es como, puta, está pasando esto, pero no te puedo decir que sí al toque porque tengo que arreglar la caga que hice. Exacto. Y igual Knight Lee le dice como, weona, lo que tenés que hacer tú es arreglar esta cuestión. Y eso significa que tenés que ir a hablar. Aunque él igual se ofreció, él le dijo como, ¿quieres que yo vaya a hablar con el señor Martin para arreglar toda esta hueva? Y la Emma dice como, por una vez en su vida se hace responsable y dice, no, tengo que ir yo. Sí. Y ahí ella decide ir a hablar con el señor Martin y básicamente explicarle absolutamente todo lo que ella hizo y que si al final la Harriet lo rechazó fue por culpa de ella. Claro. Y aquí es cuando todo empieza a entrar las piecitas. De hecho, encuentro que, al menos a mí me recordó mucho esta parte, no sé que no tiene nada que ver con esta película. Pero. Porque ya, cierto que esta película Clule es la película que está inspirada en Emma. Pero me recordó mucho a las escenas finales de Mean Girls cuando, cuando Lizzy Lohan, Lizzy Lohan, ¿cuándo es? ¿Cómo se llama? La que me dijeron. Cuando KD va y dice, he hecho tanto mal que tengo que sacar todo el veneno de mi cuerpo y para eso tengo que ir a entregar mis disculpas. Incluso a Regina George voy y le entrego como, mis disculpas. Y sentí que era muy como esto. Exactamente eso es lo que todo hace. ¿Cachai? Como muy esa misma lógica. Sí. Y ahí habla con el hueón y le dice, lo siento. Claro. Y ahí va el señor Martin a pedirle de nuevo matrimonio a la señorita Harriet y se casan. Y ahí, pobre señorita Harriet. Exacto. Exacto. Pero aquí viene el gran problema que tiene Emma. El problema que tiene Emma es que ella quiere casarse con... Con el señor Knightley. Exacto. Pero no sabe qué hacer con su papá. Porque ella siempre, el papá de hecho, siempre como que le fomentó el no casarse. Entonces, porque ella lo tenía todo también. Porque le contiene. Porque también quería estar acompañado. Entonces la Emma todo el rato es como, ya, si queréis que nos casemos con padre, tenéis que ser acá bajo mis propias condiciones porque si no, en verdad, no, no más. Y esa lista incluía cosas tales como, nos tenemos que venir a vivir a esta casa, te tenéis que mamar a mi papá hasta que se muera. Y el gobernador es como, sí mi amor, todo sí, 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 sí. Todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera y más. Todo lo que usted quiera. Y se casan. Y así termina Emma. Y es bacán que empiecen un matrimonio y terminan un matrimonio. Exacto. Porque es todo circular. Todo circular. Y sí, está un buen teloresumo. Sí. Pongan en los comentarios abajo qué opinan. Sí, ese es el teloresumo general. Así que, ahora Tami, vamos a nuestra siguiente sección. ¿Qué es mejor? Bueno, ¿qué es mejor? El libro o la película. Eso se refiere a nuestra sección, por si es que no escuchan por primera vez. pero decir acá que vamos a hablar sobre la adaptación de Emma del año 2020 que se iba a estrenar en los cines en abril, pero por toda la pandemia mundial, se estrenó a través de onlines, en los internets. También vamos a hablar sobre Clueless, que es esta película del año 95. Y Tamara también nos va a contar sobre la adaptación de Emma de los 90 también que se hizo con la Weavet Paltrow. Ya, decir que voy a partir con la de los 90 porque personalmente, a mí, personalmente, a Tamara Yaño Sollarse, no le gusta la Emma de los 90. Esa que tiene el medio casting, pero me carga la Weavet Paltrow como Emma. ¿Por qué Tamara Daniela? Porque siento que no es tan tan fiel al libro, como que faltan muchos personajes y siento que es como súper plano, ¿cachai? Como que no tiene nada que yo te diga como, hoy, la actuación de... No. Lo que sí me gusta es, ponte tú, que el personaje de la Harriet lo hace la Toni Collette y que el personaje de Frank Churchill lo hace Iwan McGregor. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, hay mucho actor que hoy en día es inglés y está muy reconocido en ese sentido. Ya. Ahora, obviamente, si tuviera que elegir cualquiera de las adaptaciones, yo sé que hay miniserie y la BBC ha hecho no sé cuánto, siempre mi favorita va a ser Clules. Siento que Clules es una obra maestra en comparación a Emma. Así como es perfecta. Puta la wea buena. Porque es una, es bacán porque es una adaptación como a la vida moderna, ¿cachai? Entonces, básicamente, se basa en eso y yo tengo la comparación de todos los personajes para que vayamos para las que vieron Clules, vayan cachando según lo que fuimos hablando para que se hagan una idea. Bueno, claramente, Emma viene a ser Cherpo, ¿cierto? Exacto. Que es como la chica rica, pero como decía Tamara también en el inicio del podcast, es un personaje, creo yo, que en la película está, como tiene mucho más humanidad, siento yo, como, o inocencia. Eso es, inocencia, yo creo también. ¿Cachai? También está Harriet, que vendría a ser Ty. Sí, Harriet está ahí. Al menos, yo como me leí este libro sabiendo que era Clules, todo el mundo es como, ah, Harriet está ahí, ¿cachai? Las hay podcastos, sí, había pasado lo mismo. George vendría a ser, o sea, perdón, Mr. Knightley en Clules viene a ser George, ¿cierto? Exacto, el medio hermano, el hermanastro. O sea, el hermanastro, que igual encuentro que, al menos, ya, yo encuentro que es bacán la pareja que se genera al final, ¿cierto? Porque ellos también se quedan juntos en Clules, pero me da la sensación como más de, eww, que cerdo, porque igual es como, sé que no tienen relación de sangre, pero igual son semi-hermanos. O sea, y lo que yo creo, y esto es mío, pero como están todo el rato en el libro diciendo, nosotros no somos hermanos, nosotros no somos hermanos, que es un chiste, casi como un chiste interno, que estos no son hermanos tampoco, pero son hermanastros, entonces es como, no somos hermanos. Sí, puede ser. Bueno, Elton, claramente, es Elton, en la misma película, ¿cachai? Sí, en la misma web, el amigo que asalta sexualmente a Lacher en el estacionamiento. Y es exactamente la misma escena que en el, que en el libro, que cuando está en el carvaje. Claro, pero en vez de que le dice, weona, bájate, es Elton el que se baja en el libro. Es al revés un poco, pero uno entiende que claramente es la interpretación. Después tenemos a, nos vendría a faltar, que Dion es un poco la señorita Taylor. Y por ende, Weston es el pololo de la Dion. Claro, el pololo de la Dion. Y, ¿qué más? ¿Qué más nos vendría a faltar? Frank Churchill vendría a ser el Christian. El Christian, que acá, en vez de ponerlo como en el libro, tiene esta relación con Jane Fairfax, vendría a ser gay. Tiene el, esa es la razón por la cual no puede estar con Cher, ¿cachai? O con Harriet, en ese sentido, ¿cachai? es porque es gay. Porque esa Jane Fairfax no existe, no existe en clubes. Ahí creo que yo es la colorina, la whatever. Ah, sí, puede ser un poco. ¿Cachai? Porque son como las que se llevan mal y están todo el rato peleando. Y la cagüenienta, puede ser, sí. Exacto. Lo que sí no hay son como los profes. Yo en algún momento pude pensar que podía ser la señora Bates, por ejemplo, pero no son compuchentos. No. Pero como que son los adultos que no sea el papá de la Cher, los profes son como los únicos otros adultos que existen. Bueno, y Robert Martin vendría a ser Travis, que es el skater. El skater. Ahora, debo decir que creo que en Clueless el papá de Cher está presentado de una manera mucho más dura, que es como un abogado exitoso que tiene plata, que claramente está descuidado también porque no tiene como esposa. Claro. Porque esos hueones tienen que ser cuidados por una mujer, no se pueden cuidar solo. No. Cher es como papá, tu colesterol. Pero lo hace como mucho más duro. En cambio, en el libro siento que está retratado como un huevo mucho más suave y blando. Y hipocondriaco, si al final él es el del problema. Muchas de las enfermedades no creo que sean reales. Como quien las sienta. Esa hueá del chiste repetido todo el rato de la corriente. O me encanta. Hay una corriente. Hay una corriente y también es como llamen a Perry, llamen a Perry, que es el, Perry es el, doctor de cabecera y el hueón va todos los días a la casa. Como, llamen a Perry, se me rompió una uña. Me encanta eso. Pero hueón tiene escenas calcadas y está súper bien hecha. Están los bailes, están las mismas situaciones. Hueón, es maravilloso. Incluso terminan en un matrimonio, aunque no sea el de la Cher. La escena del baile, efectivamente, que decís tú, está calcada, porque es cuando no quieren bailar con Tay, entonces va Josh y saca la Tay a bailar, entonces termina. Ah, y también hay otra escena que también es muy calcada, cuando la Harriet le empieza a mostrar en el libro la caja donde tiene puras hueás guardadas del single nightly. Sí. ¿Cachai? Y después en la película es igual en Clueless, pues como que la hueona saca una caja del recuerdo donde guarda puras cosas, o era de Elton, ya ni me acuerdo, pero... No, pero tienen la caja y también la tratan de quemar, entonces en Despitados tienen como un cassette y la hueá que le puse en la cabeza en el otro era como escribía los sonitos. Y por ejemplo, cuando a Harriet la asaltan los planos, los gitanos, es como el simil a cuando a la Thai casi la... se cae en el mall como colgando. Se colgando entre el piso. Entonces siempre como muy similar, es como podría pasar en la vida actual. Sí, esto es una súper, súper buena adaptación. Sí, arte, arte finalmente. Así que bacán. Ya, y viste Emma del 2020. Sí, vi Emma del 2020, la vi hoy día antes de grabar nuestro podcast y ¿sabéis qué? Me gustó Caleta porque siento que es muy muy fiel al libro. Tiene una fotografía preciosa. Creo que tienes así un cast como mucho más joven que el que hizo la Emma de los 90. Como que mucho más teen. De hecho, tú me explicabas que muchos de los actores salían en Sex Education. Para los que hayan visto la serie de Sex Education que si no la han visto pueden escuchar el podcast de Alcine con las Amigas dedicado a Sex Education. Sí, pues tú no la has visto entonces el cast es muy bueno. Es como que estaba todo el rato ¡Eres buena! ¡Eres buena! O sea que Augusta sea la hueona más nerd en Sex Education y acá sea perra. Hueón, lo amo. Me encantó a Augusta. En cuanto a que Augusta está muy bien, actúa muy bien a Augusta. Es la seca. La amo, amo su moño, amo su pelo, amo que la hueona diga bueno, yo por lo general no ando así y anda como con un moño gigante y unos cachos hueón y es como hueón ok. Pero se espera de mí que yo sea así de elegante porque soy elegante. Dime que soy elegante así es como a Augusta entonces va acá. Mira mi eleganza. Mi extravaganza. Ten, ten, tens across the board. Exacto. Y para todas las amigas que les gusta cosificar a los minos ¡Harto poto! ¡Harto poto al señor Nightly! ¡Ay, harto potito! ¡Hay harto piluchismo! Debo decir que el señor Nightly está interpretado por Johnny Flynn que yo no lo cachaba ¿Quién es? No sé, yo no lo había visto en otras películas. En Wikipedia dice que es un músico y un actor nacido en Sudáfrica. Mira, yo creo que es un hueón que quizá si tú lo veis de primera no lo encontré tan mino. Siento que tiene un poco un aire a este hueón que hizo Batman o sea, el guasón y que murió ¿cómo se llama? A Headlayer. Tiene como un aire a Headlayer un poco que encuentro pero entonces tú no lo encontrá ahí tan mino pero con el paso del libro o sea, perdón, de la serie de lo que pasa en la película tú decís como igual es guapito. De hecho, cuando empiezan como con las manitos con la Emma tú decís ¡Ay! Porque de hecho lo que le decía la Tami yo antes de partir de grabar el libro. Mi amiga Belén es hasta obsesionada con Jane Austen Un besito Belén y la Belén siempre como que sube fotitos de las manitos como de orgullo y prejuicio y de muchas manitos y hoy día estaba viendo la película y hueón también está lo de las manitos como que con Tamara también hablábamos de que finalmente como que los únicos actos de cariño que se podían hacer en esa época o como de me gustas no te gusto quiero saber como la tensión que tenemos es como tocándose las manitos porque no se podían dar besos y de hecho era como me gustas casémonos porque no había otra manera claro entonces nada pues yo encuentré en el chiquillo estupendo yo no sé ah bueno así que harto piluchismo harto potito arte escena de baño aprobado me gustó porque la fotografía era bonita además cachai sí y la actriz que interpreta a Emma es la Ann Taylor Joy que yo le comentaba a la Cote de hecho lo comentamos ayer mientras grabábamos antes de grabar el capítulo de Drag Race porque con la Diva fuimos a ver una película de la Ann Taylor que se llama Split que es una película de Emnam Chamalan y a esta actriz los papeles que ha hecho antes de Emma siempre tienen que ver o como con posiciones demoníacas o con weas raras que le pasan yo le decía a la Cote yo estaba todo el rato esperando que a esta weona le pasara algo o aparecer una bruja o la poseyera a alguien cachai porque hay muchas escenas que son como así entonces la Cote me decía no, no creo y ahora cuando veo la película me dijo sí igual había un par de escenas es que hay una escena donde la weona que es cuando el señor Knightley se le declara voy a hacerle el spoiler igual si quieren se saltan 30 segundos ya inicio el spoiler acaba ya pues hay una escena donde el señor Knightley cuando le dice que la ama y le dice como que se casen y la weona le empieza a salir sangre nariz cachai y tú que es como la presión que vea porque y el weon como que se la esparraba por la cara cachai como que la weona se limpia y yo así como no que va a pasar acá va a aparecer el diablo cachai a mi no me dio esa impresión porque de hecho yo la película no la bajé la vi como por youtube como que tú puedes tener hay un servicio donde puedes comprar la película y la rendé y la rendé y de hecho la película está catalogada bajo comedia en serio si porque yo creo que también te tiran esto como que te da si yo lo hubiese visto en el cine esta película yo creo que la gente se hubiese reído de esa escena todo el rato pues si yo tengo una cuestión mía de Tamara Yáñez yo creo que la gente se hubiese reído con esa escena o como con el chiste que decís tú de la brisa todo el rato como de la corriente de aire cierra la corriente de aire mi niña también se hubiese enreído cachai como que hay espacio un poquito para la risa si todo el rato a mi me da mucha risa porque el papá de la Emma el actor que lo hace es el Bill Knighty que hay muchas amigas que lo conocen porque sale en Realmente Amor en About Time entonces es un actor que a mi me encanta y esa escena es que es como literal el señor Knightley va a la casa de la Emma a leer siento que es como que fuera ella en la casa de una amiga a ver el celular nomás hoy en día como que llegas y te instalas y todos viendo su celular cachai porque los tres estaban leyendo así como no haciendo nada más muy amigas igual como hola permiso el heriata por aquí claro tomemos ay 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 así que eso Tamara cuál te gustó cuál es de la que más te gusta a ti Clules Clules sí pero a un piso te iba a decir recomiendo absolutamente que vean Emma del 2020 Cote la rendó yo la vi de las piratas de las ilegales por Cuevana así que por si quieren verla si no la han visto a mi me gustó Caleta de hecho creo que la voy a volver a ver antes de que se me venza la riendo así que me gustó harto Clules está disponible en Netflix por si no la han visto ya Tamara vamos a nuestra última sección de pocas que sería la nota támica ya ¿qué nota le va a poner a este libro? o le pongo ¿empiezo yo? ¿empiezo usted? ¿con qué dispara? ¿quién dispara? ¿disparo usted? ¿disparo yo? viejo cerdo dispara tú de luna de luna al siete ¿qué nota le ponía? ya lo que le decía a la Tami también como que siento que es súper cara raja de una como que ponerle una mala nota a un libro de Jane Austen porque es una buena maestra ¿cachai? pero finalmente yo creo que la evaluación va como uno lo pasa en el libro y creo que detesté tanto además que me costó igual ¿cachai? como que no se me hizo tan fácil como por ejemplo Orgullo y Prejuicio o no sé que yo porque comparándolas como las mismas épocas victorianas o por ejemplo a la Jane Eyre Jane Eyre que la amé ¿cachai? me costó un poco más pero tampoco fue tan terrible no fue el libro de Carla Ochoa pues no vio que no entonces creo que te voy a copiar la nota Tamara y le voy a poner un 6 también solo porque odié a Emma y porque entiendo también por qué ella hace esta heroína que supuestamente nadie lo que dice Tamara una heroína una heroína que nadie más va a querer excepto yo pero la buena igual hay que admitir que tiene ciertas cosas buenas Emma ¿cachai? que es como ya yo no necesito de ningún hombre para ser feliz necesito mi independencia aunque finalmente igual la buena se termina casando pero se termina casando porque ella quiere no porque exactamente no porque la obligue la sociedad y eso es vacante exacto que al final sin quererlo hemos leído muchos libros feministas en ese sentido es muy chistoso hemos leído mucha literatura femenina y feminista porque son puras autoras casi las que hemos leído en los clásicos son de hecho puras autoras mujeres exacto entonces yo también le puse un 6 por exactamente la misma razón o sea si pensamos que en el caso de la Cote su 7 por así decirlo es Jane Eyre mi 7 es Orgullo y Prejuicio entonces Emma claro pues no alcanza a ser esa cosa completita que es pero sí somos unas Barça y le vamos a poner un 6 a la Jane Eyre aunque hay que admitir que la hueona igual me entregó ese coupé como que me entregó los elementos que me gustan entonces por eso le agradezco mucho a Jane Austen es como gracias por darme el cahuín el amor un misterio porque hueón de verdad que te enganchaban esos pequeños misterios en una cuestión que es como igual muy típica porque la historia en sí si bien es muy bacán es muy simple entonces tiene estos pequeños como misterios porque hueón yo desde la página 5 estaba metida que en chucha Frank Churchill quien es este hueón quien regaló el piano exacto quien regaló el piano hueón el pianoforte quien lo regaló el pianoforte así que eso pues Tamara ya hemos llegado muy muy bien sabéis que estoy muy contenta con esta nueva estructura de podcast que bueno porque al final se nos está ordenando mucho más a nosotras también como que siento que no nos perdimos de nada sí así que espero que les esté gustando a ustedes también y avisemos cuáles van a ser los próximos libros por mi niña el próximo capítulo nos toca farándulas y Coté hizo una magia suprema y consiguió no una sino dos copias del siguiente libro que se titula estoy abriendo acá miren vamos a leer el mundo sobre el volcán la historia no contada de H. Bahía por Marcelo Borlando Marcón efectivamente Tamara decir que descubrimos este libro gracias a la estupenda y amada y querida joven y alocada y a su hermano Vicente que analizaron este mismo libro en su podcast también el amor según el amor según así que nada pues dijimos este libro tenemos que leerlo no puede pasar de el club de lectura así que lo vamos a analizar las próximas semanas estaremos en eso gracias a todas las amigas que nos avisaron de que los chiquillos iban a estaban leyendo esto para el podcast de ellos del amor según efectivamente porque si pudimos comprarlo yo lo compré por como se llama esto por Mercado Libre pero debo decir que lo acabo de googlear y está en la página de la Antártica y está a 5 lucas por si es que lo quieren comprar vayan así que eso pues Tamara te lo tengo que mandar y nuestro próximo clásico por si es que quieren empezar también desde ya que tocarían un mes más ese podcast vamos a leer vamos a seguir la línea de las mujeres y vamos a leer aquí en Cote vamos a leer Agatha Christie vamos a ir a los misterios y a los asesinatos y a las cosas vamos a leer Asesinato en el Oriente Express así es porque yo una burita de los clásicos no lo he leído así que me lo compré con la promoción de Copec así que vamos a aprovecharlo por si también lo quieren comprar para que se metan ahí en la página pero de Agatha Christie hay muchas copias también y si también quieren meterse a la biblioteca pública digital también tienen que estar ahí para que lo adquieran de seguro está así que eso pues Tamara algo más que agregar estoy muy feliz me hizo muy feliz este libro vayan a ver las películas vayan a conseguir sus libros y nos vemos en un próximo capítulo Cote sí de este podcast que se llama el club de lectura de las amigas chao 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 besitos bye bye y y y y y y y Gracias por ver el video.